¿Qué es la prevención de las lesiones relacionadas a la dependencia? En el cuidado de este adulto mayor estamos hablando justamente de prevenir, de prevenir estas lesiones que hoy estamos hablando de eventos adversos, de eventos que pueden provocar la muerte en estos pacientes, de complicar las enfermedades, de complicar la vida. Y la verdad que este congreso ha sido la oportunidad para poder comunicar, enseñar, poner una puesta en común de todos nosotros sobre la importancia que tiene de cuidar la piel de nuestros adultos mayores. Más allá de hablar de lo que son las lesiones relacionadas a la dependencia, se trató toda la temática de cómo encarar las heridas, las heridas crónicas que pueden tener. O sea, trastornos en base a otras enfermedades como pueden ser la diabetes, la hipertensión, problemas en base a lo que son vasculitis, tumores y demás. Que los adultos mayores, más allá de estar muchas veces en domicilio o puede ser en hospitales o lo que sea, pueden tener otras patologías que hacen a la piel. Y que tenemos que tener una gran temática de lo que ha sido el avance en el cuidado de las heridas. Estamos haciendo énfasis en lo que es la cura en ambiente húmedo, un nuevo avance en tecnología que nuestro país viene trabajando, se vienen integrando diferentes productos de alta tecnología para evitar los trastornos que tiene la piel. Ya sea desde la prevención, el tratamiento, el cuidado integral. Cuando hablamos de los cuidados de la piel, de las heridas, estamos hablando de un cuidado integral. No solamente de lo que es la herida, sino cómo afrontar a este usuario, a este adulto mayor, con una herida. Ver sus aspectos psicológicos, con quiénes están, el apoyo familiar, qué enfermedades tiene, cómo cuidarlos. Y no ese enfoque que teníamos anterior de ir y curar una herida, sino una persona que tiene una herida. Con este enfoque integral que hemos cambiado, hemos avanzado. Y desde ahí viene todo este trabajo nuevo que se está incorporando, que venimos hace un montón de años trabajando, específicamente haciendo énfasis en el adulto mayor porque son quienes tienen más este tipo de patología. No quita que también los jóvenes los tengan. Por eso, cuando hablaba en mi exposición, les decía de la importancia de los cuidados de la piel desde la niñez, porque van a reflejar lo que va a ser cuando seamos un adulto mayor. La importancia hoy en día de prevenir. Y ese es el énfasis total que hemos hecho en esta participación, en ese enfoque integral del adulto mayor, haciendo énfasis en la promoción de la salud, en la prevención de lesiones que pueden afectar, obviamente, el amor y la inmortalidad. Tengo que destacar que estas lesiones, por ejemplo, las úlceras por presión, que son una gran epidemia en el mundo, una epidemia solapada, bajo las sábanas blancas, les decimos. Esta epidemia puede ser prevenida. El 98% de estas lesiones pueden prevenirse. Y hay que destacar también los costos, los costos intangibles que tienen, que alteran la calidad de vida, alteran a una familia. Y también los costos monetarios que llevan tener una lesión. Destaco que seis veces más vale una persona en costo económico si está internada cuando tiene una lesión relacionada a la dependencia, como puede ser una úlcera por presión. Por eso, la importancia de estar formándonos continuamente en lo que hace a la prevención, al cuidado y básicamente el adulto mayor que va a tener mayor riesgo de padecer estas patologías.